Muchísimas gracias. Me encuentro acá en el piso 21 de la Casa Grande del Pueblo. En este momento, la viceminista de Comunicación, Gabriela Alcona, está personalmente brindando una conferencia de prensa sobre la gestión de medios estatales. ... por el personal jurídico y administrativo del viceministerio de Comunicación, se ha podido constatar lo siguiente. Durante el periodo comprendido entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, el manejo de los medios estatales ha incurrido en procedimientos fuera de la norma que han causado un daño económico al Estado. Vamos a mostrarle ahora sí lo que ha significado esta investigación documentada que se tiene después de una auditoría de los medios del Estado. La toma violenta de los medios estatales, la suspensión arbitraria de emisiones, daño económico al Estado, afectación de transmisión en perjuicio de la población. Y todo esto vulnera, obviamente, las normas legales y afecta el derecho a la información de nuestra población boliviana. ¿Qué es lo que le queremos mostrar a continuación al pueblo boliviano, a nuestras hermanas y hermanos que nos están viendo a través de los medios de comunicación? Que el cierre violento de las instalaciones de Bolivia TV, del 9 al 13 de noviembre, ha durado 92 horas y 16 minutos, casi cuatro días. Este cese de emisión ha significado párdidas económicas concernientes a gastos operativos, pero también incumplimiento de contratos comerciales. Si nos ponemos a pensar lo ocurrido, nunca se había generado, por lo menos hace 40 años, una toma de los medios del Estado y apagar la señal de los mismos, afectando a este derecho a la información que tiene nuestra población. Además, estamos hablando de la presión, la toma de las amenazas a los periodistas, a los trabajadores de la prensa, y esto está constatado en el informe. En el informe final, la página 367, si ustedes pueden revisar también esa información. No solo se ha generado eso, señal. Les vamos a poner una afectación a la cobertura, a la señal. Les vamos a poner un ejemplo. El año 2019 se tenían 276 repetidoras en Bolivia TV. El 2020, cerca del 50% han estado sin funcionamiento, 135 de hechos sin funcionamiento, ya sea por negligencia, por falta de mantenimiento, por la reparación, en que nos va a costar más de 2 millones de bolivianos, estamos hablando que casi el 50% de la población no cuenta con el acceso a Bolivia TV, porque se han dejado sin funcionamiento. ...en su derecho a la información. ¿Qué pasa en la radio, Patria Nueva? Esto nos preocupa también. En el 2019, la radio, Patria Nueva, tenía un total de cobertura en el país de cerca del 80%. Al 2020, solo un alcance de 15% de cobertura. Hay un daño económico de 962.500 bolivianos, cerca de un millón, ¿qué significa en este caso también que ser más de un millón 700 mil personas no tenían acceso a la radio? Les doy el ejemplo. En la señal AEM, en el 2019, la Paz, Patria Nueva, tenía casi el 80% de cobertura en todo el departamento. Al 2020, 0%. ¿Esto por qué? Porque no se ha hecho el mantenimiento, se han quemado las placas, no se ha garantizado el derecho que tiene nuestra población a la información. Aquí quiero explicarles un poco qué son las radios de los pueblos originarios. Nuestras radios de los pueblos originarios son pequeñas radios en las comunidades, en las zonas más alejadas, donde muchos medios de comunicación no llegan. Comunicación de la población en las convocatorias a reuniones. En el 2019, nosotros teníamos funcionando 89 radios de los pueblos originarios en distintos puntos. Para el 2020, 71 radios han sido acalladas, cerca del 80%. ¿Cuál es el radio de afectación? En las zonas más alejadas, en los pueblos originarios, más de 3 millones de personas se han quedado sin ese único medio de comunicación en muchos de los casos que tenían para informar. ¿Y saben qué es lo peor? En un periodo de pandemia. Si nos ponemos a pensar, Bolivia te ve al 50%. La radio Patria Nueva, que tenía casi un 80% de cobertura en todo el país, al 15% ha reducido y en algunos municipios se ha pagado totalmente. Las radios de los pueblos originarios, cerca del 80% de nuestras radios han sido acalladas en un periodo de pandemia donde se necesitaba mucho el tema de la información. Esto nos va a costar un daño económico en este caso, más de 2 millones de bolivianos. Y les voy a dar un ejemplo. Ha existido en el caso de las radios de los pueblos originarios, la quema, el desmantelamiento de las mismas, el ataque. Radio Causachuncoca, 182.744 bolivianos. En el caso de Radio Jallaya Coca, que es una RPO que se encuentra en los Yungas, ahí ha existido un ataque y desmantelamiento con un daño económico de cerca de un millón de bolivianos. Eso es lo que se ha generado en este periodo con relación a los medios de comunicación del Estado. Aquí hacemos un resumen. Son más de 8 millones 965 mil el daño económico que se tiene por el desmantelamiento, bajar la señal, por el ataque, la quema de los medios de comunicación. Este ya es un detalle, por ejemplo, de lo que ha significado Bolivia TV en cuanto a la afectación de sus contratos. Y el otro tema que nos preocupa mucho tiene que ver con el acceso a la información que les decía. En la mayor parte, provincias, municipios, las zonas rurales, no tenían comunicación. En el caso de las radios de los pueblos originarios, en muchos de los casos, en todo caso, es el único medio de comunicación en periodo de pandemia que se tenía. Más de 5 millones 700 mil personas afectadas con este es su derecho a la información. En esta parte quiero hacer una pausa para poder explicar cuál es el objetivo de esta segunda etapa, lo que significa el manejo ilegal de contratación de personal en medios del Estado. Ustedes saben muy bien que como funcionarios públicos, como servidores públicos, nosotros estamos sujetos a fiscalización, tenemos responsabilidades y obligaciones. Yo soy periodista, pero en este momento ejerzo la función pública y tengo que cumplir con ello. Por eso nosotros lo que estamos haciendo en esta etapa para mostrarles es precisamente aquello, explicarles que se están mostrando algunas denuncias de quienes estaban como directores, gerentes de los medios de comunicación del Estado, funcionarios, servidores públicos que tenían responsabilidades y no se han cumplido. Acá vamos a mostrarles. En la gestión 2020, en Bolivia TV, por ejemplo, se han contratado 242 personas con un monto de más de 10 millones de bolivianos. ¿Cuál es la diferencia? En 2021, 185 personas en consultoría en línea y solo más de 4 millones de bolivianos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es lo que se tiene que determinar en las investigaciones. También, en conclusión, se tienen incumplimiento de requisitos, gestión ineficiente y discrecional en la gestión de recursos humanos. No se ha registrado la asistencia de consultores durante el periodo de enero. Se detectaron consultorías irregulares, ítems de manera irregular, servicios profesionales en forma irregular. Vamos con algunos ejemplos que se tienen a partir de las auditorías, la investigación documentada, la revisión de documentos que se tienen en los medios del Estado. Por favor. De servicios profesionales. El señor Humberto Acaflor, contrato de servicios de análisis político, la vigencia de contrato de septiembre de 2020 a diciembre de 2020, ha sido rescindido en Bolivia TV, pero también en el periódico Bolivia se ha contratado como columnista, pero en realidad la actividad que ejercía era de editorialista del medio de comunicación. La vigencia del contrato de, también estamos hablando de enero a diciembre de 2020. El monto que ha sido pagado en el caso de Bolivia TV, 28 mil bolivianos y en el caso de periódico, más de 82 mil bolivianos. ¿Cuáles son las irregularidades en este caso? La forma en la que se han hecho los términos de referencia no cuantificables, no medibles. Por ejemplo, ser una persona de reconocida trayectoria nacional en el ámbito del periodismo y análisis político, la formación académica. O sea, no se determinan requisitos claros medibles, la propuesta del proveedor de servicio no responde a las especificaciones técnicas y no adjunta documentación de respaldo. El servicio se pagó utilizando, además, una partida de gasto no aplicable, por favor, con la que no se… Siguiente. Estas son las irregularidades que se han hecho evidenciando a través de estas auditorías que se han hecho en los medios de comunicación. Siguiente. Contratación discrecional e irregular de servicios profesionales. Aquí tenemos otro caso. Contratado en la gestión de Andrés Rojas Luna, estaba como gerente de Bolivia TV. El señor Pablo César Llanos, la consultoría individual, coordinador de enlace, presentadores de prensa, contratado de marzo a noviembre de 2020, monto pagado a más de 107 mil bolivianos. ¿Cuáles son las irregularidades en este caso? No presenta título de provisión nacional en comunicación social. No cuenta con experiencia específica de cuatro años en instituciones públicas y se evidencia que no registraba asistencia laboral. Además, hay denuncias de maltrato y acoso laboral. Esto está incluso publicado en medios de comunicación. Ustedes lo puedan revisar. Acá también existen observaciones. En todos estos casos, es importante señalar que se los ha convocado, se los ha llamado a estos funcionarios, servidores públicos en este periodo, se los ha llamado para que puedan presentar la documentación de respaldo. No lo han hecho. Volvemos a hacer la invitación para que se pueda presentar la documentación de respaldo de estas irregularidades que estamos mostrando. Siguiente. Contratación discrecional y irregular de profesionales. Vamos con el Siquen de Cargo, un contrato firmado también en la gestión del señor Andrés Rojas Luna como gerente de Bolivia TV. Diego Marcelo Ayos Aucedo, consultoría individual en línea, como productor de ES. El periodo de marzo a noviembre de 2020 ha sido resuelto por inasistencia laboral. El montos más de 78 mil bolivianos. ¿Cuáles son las irregularidades? ¿Qué es lo que no cumplió en esta contratación realizada por el señor Andrés Rojas Luna? No cuenta con experiencia específica de dos años realizando producción. No presenta documentación para la formalización del contrato. Y también se evidencia que no registra asistencia en 110 días entre junio y noviembre de 2020. Vamos con el siguiente. Acá estamos hablando de asignaciones ilegales de ítems. Eduardo Arayma Romay, jefe regional de BTB Cochabamba. El monto que se le ha pagado, más de 143 mil bolivianos. Las irregularidades, y esto está como requisitos constitucionales, artículo 234. No presenta libreta de servicio militar. No presenta certificado de idioma nativo. No presenta registro judicial de antecedentes penales. No cumple con el perfil profesional del cargo. Es decir, no presenta el título en provisión nacional. Esto es ítem, señores. Ítem para Bolivia TV, regional Cochabamba. Memorándum que ha sido firmado por entonces el gerente de Bolivia TV, Gonzalo Rivera. ¿Qué es lo que estamos señalando? Y les había dicho al iniciar esta segunda parte de la presentación. Como servidores públicos, como funcionarios, existen responsabilidades, obligaciones, y está normado. Y estamos sujetos a fiscalización. Y además, tenemos que presentar también este tipo de irregularidades. Convocamos, si es que existen las documentaciones de respaldo, una vez más, para que nos hagan llegar porque hasta el momento, a pesar de las llamadas, no ha existido eso. También se han registrado uso de instalaciones de medios estatales en beneficio de grupos paraestatales irregulares. Vamos a mostrarles. A tres días, veinte horas, dieciséis minutos, sus periodistas y sus familias fueron amenazados en su integridad física. Esto ha ocurrido en Cochabamba. Los periodistas entonces han tenido que irse a sus casas y tratar de realizar el trabajo desde otros espacios porque no existían las garantías en Bolivia TV. Y que ocurría en instalaciones de la regional Cochabamba de BTV, que es lo que hemos encontrado. Se han encontrado escudos utilizados en acciones violentas del Grupo Paraestatal La Resistencia Juvenil Cochala. Material encontrado al interior de las instalaciones de BTV en Cochabamba. ¿Qué es lo que hacían este tipo de material? En instalaciones de un medio de comunicación del Estado, donde además, como les hemos dicho, se ha bajado la señal durante casi cuatro días, tres días, veinte horas, dieciséis minutos, y se ha quitado el derecho a la información. Son aspectos que tiene que investigarse, vamos a dar, estamos presentando por eso ante la población boliviana todas estas irregularidades que se han encontrado en este periodo. Y bueno, para finalizar, hay algunos tipos penales identificados. Contribuciones y ventajas ilegítimas de servidores públicos, ahí ustedes lo están viendo. Conducta antieconómica, atentados contra la seguridad de servicios públicos, incumplimiento de... Contra la seguridad de servicios públicos, incumplimiento de deberes, deberes de ciudadanos, omisión de denuncia. Corresponderá ya en la etapa de investigación. En adelante, porque vamos a presentarla, las acciones que se tengan que ocurrir. Buenos días, viceministra, Rosana Mendiola, de Bolivia TV Consulta. Por favor, tomando en cuenta estas denuncias que se han realizado, se van a presentar las querellas correspondientes ante el Ministerio Público. ¿Cuándo se haría eso? De ser así, viceministra, gracias. Se van a determinar ya, de hecho, los tipos de delitos que se puedan investigar ya en la etapa de investigación. Nosotros vamos a presentar, como corresponde, tenemos a los gerentes, a los directores de los medios del Estado, y que les había mencionado, como servidores públicos, como funcionarios públicos, estamos en la obligación de hacerlo, porque estamos hablando de un daño económico de cerca de nueve millones de bolivianos, además de las observaciones que se determinarán, como les había señalado, en las investigaciones. Viceministra, buenos días, de UNITEL. Al margen de estas personas que han sido citadas durante las direcciones de las personas que han nombrado, también han habido otro tipo de funcionarios que han sido contratados. ¿Qué va a pasar con estas personas? Les hemos hecho un resumen de las irregularidades que se han encontrado, no solo son ellos, son varios funcionarios. Este va a proceder como corresponde. En todos los casos, como les había dicho, nosotros tenemos que cumplir con la norma. Aquí existe, somos fiscalizados en esa línea, así que vamos a presentar contra... ...vamos a presentar contra los directores de los medios de comunicación, los gerentes, quienes han estado cumpliendo esa función pública, las medidas correspondientes para una etapa de investigación. Esto es una primera etapa, quiero aclararles. No es la primera etapa en lo que se refiere a la investigación documentada, a las auditorías que se han realizado en los medios de comunicación, y nosotros vamos a trasladar a la instancia que corresponda para su respectiva investigación y proceso. Varios medios han sido acallados, particularmente esos medios comunitarios. En esta gestión se ha logrado ya recuperar estos medios. ¿Qué se está haciendo del respecto, por favor? Bueno, aquí hay un tema, y es importante, gracias por la consulta, que no se ha presupuestado la reinstalación de los medios de comunicación. Sin embargo, la mayor parte de ellos estamos haciendo las gestiones. En el caso de las radios de los pueblos originarios, hemos ya devuelto la señal a cerca de 70, 71 radios de los pueblos originarios, cerca del 80%. Estamos mejorando la señal también de los medios de comunicación, 79 repetidoras en el caso de Bolivia TV. No ha existido el presupuesto para poder realizar el mantenimiento debido, por tanto, esto es parte también del proceso de investigación de irregularidades que hemos denunciado. Pero como prioridad para nosotros, este derecho a la información que tienen los bolivianos, estamos en esa gestión y gran parte de la señal y cobertura de las mismas ya se está trabajando y estamos mejorando. Buenos días, viceministra de la Red Patronueva. Desde esta instancia del gobierno también se van a realizar algunas acciones, estas denuncias a nivel nacional e internacional, porque se harían vulnerados también los derechos de los trabajadores, tantos de los medios estatales, asimismo de los periodistas, que en ese entonces también eran acosados políticamente. Gracias. Hay unas recomendaciones del grupo de expertos interdisciplinarios, ustedes recuerden, por eso les decía, el tema de los medios del Estado, el tema de los medios de comunicación, el tema de afectar la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas durante este periodo está en este informe. Nosotros vamos a continuar con lo que les habíamos mencionado, esta es una primera etapa del informe y el compromiso nuestro siempre, por eso quiero aclararlos, es el de garantizar el derecho a la información y garantizar el trabajo de los periodistas, los trabajadores de la prensa. Una más, por favor. Viceministra, buenos días. Gracias, disculpe, ¿cuáles ahora los retos y cuánto se va a erogar desde el Estado o si se tiene un presupuestado el daño que se ha otorgado a estos medios de comunicación y si se va a recuperar o va a costar el doble o el triple? Por favor, gracias. A ver, lo que ha ocurrido, compañeros, ustedes saben muy bien porque trabajan en medios de comunicación, se tienen que destinar determinados recursos para el mantenimiento de los equipos, la recuperación de las mismas y ante el desmantelamiento y la quema de los medios de equipos, saben lo costoso que es. Nosotros en este momento estamos haciendo todas las gestiones para recuperar el derecho que tienen nuestros pueblos a la información. Les había dicho, en el caso de las RPOs se han repuesto ya 71 radios. En el caso de la radio Patria Nueva se ha mejorado la señal y todavía tenemos que gestionar los recursos, estamos presupuestando. En el caso de los medios de Bolivia TV, lo propio. Existe acá un daño económico, corresponde una investigación y las etapas ya se verán más adelante en la investigación, las responsabilidades, que eso corresponde a otra instancia. Nosotros cumplimos con evidenciar lo que ha ocurrido durante este periodo, el daño económico, las contrataciones irregulares, los procedimientos que no se han cumplido y esto vamos a trasladar a la siguiente etapa donde se va a concluir con la investigación. Nosotros, entre tanto, ¿qué estamos haciendo en temas de gestión? Estamos gestionando, buscando los recursos, garantizando, presupuestando y optimizando. ¿Para qué? Para devolver el derecho a la información de nuestra población y estamos en ello. Estamos saliendo precisamente de esa crisis en la que nos han dejado los medios del Estado por una mala administración, de acuerdo a los reportes que nosotros hemos visto y que se les hemos presentado hoy. Muchísimas gracias. Palabras de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, haciendo referencia precisamente a las investigaciones que se han realizado respecto a los medios estatales que han sufrido atentados. Esto estamos hablando durante la gestión 2019, particularmente en el golpe de Estado y también en el año 2020. Ha señalado que se han cometido varias irregularidades y, bueno, también se habló de que se habrían generado considerables daños económicos a varios medios estatales que habrían sido acallados.